Desde un primer momento se tomó la decisión de dejar, hablé con la doctora Romiglia y rápidamente ella organizó como para dejar la sala abierta en los horarios de costumbre a pesar de que eran días feriados y tuvieron acceso por supuesto a la atención médica y a la atención de enfermería. Toda esta gente que ya más de lo que les estaba pasando no les podía pasar por el hecho de tenerlo por lo menos cubierto en la parte salud. Hablamos de la sala de Fátima, ¿verdad? De la sala de Fátima, exactamente, de la sala de Fátima. Después se hicieron relevamientos que ahora ya Marina les va a contar bien y la Secretaría se encargó también de sacar un aviso fundamentalmente para que la gente tenga cuidado en determinadas cosas. Fundamentalmente esto se hace siempre que hay inundaciones. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo el cuidado con los artefactos eléctricos al manipularlos, al tocarlos, las conexiones que por ahí no están realizadas como corresponden. No nos olvidemos que por ahí uno puede tocar un enchufe y está el piso mojado y no está con una zapatilla aislante como para poder llegar a eso. Fundamentalmente la limpieza en cuanto a que no se consuman medicamentos o alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas. Tomar el agua que sea envasada o bien hervida durante 5 minutos. Y también a veces se producen estas inundaciones, muerte o alimañas o roedores, inclusive perros o gatos y sacarlos lo más rápido posible porque también pueden ser un foco de infección. ¿Hay evacuados todavía? Hay evacuados todavía, sí. ¿En el salón ahí en Fátima? Sí, en el salón. Están todavía en Fátima y desde hoy a las 3 de la tarde se va a comenzar una movida en la cual va a participar gente del Ejecutivo, bueno, aparte la juventud y demás. Y quién se quiera acercar a solidarizarse con esto. Y si bien es responsabilidad nuestra, a lo mejor hay gente que quiere hacerlo. Y vamos fundamentalmente a acomodar sus casas, cosas de que puedan volver sin ningún tipo de problema. ¿Cuántas personas están en esta situación todavía? Y todavía hay aproximadamente de 8 familias 9. Hay 8 o 9 familias. Contabilizar el número no es tan fácil. Durmiendo hay entre 15 y 20 personas, o sea, ocupando los colchones, la mayoría son niños. Ahora, ¿hubo más? Hubo muchos más, sí, en este momento. Sobre todo niños con la mamá y hay un par de abuelas que también están quedándose ahí, que están solitas. Pero bueno, la hora del almuerzo y la cena y la merienda, obviamente que son muchos más porque ya van los papás y se suman algunas otras personas del barrio también. Así que no es tan fácil contabilizar la gente que está evacuada. La gente evacuada que duerme son entre 15 y 20 en este momento, pero hubo muchos más. ¿Y están vacunando también? Sí, bueno, nuestra intención era comenzar la campaña antigripal de otra manera, como el Ministerio siempre lo recomienda, con las personas de riesgo, los niños menores de 2 años, las embarazadas y demás. Pero bueno, esto fue, digamos, algo salido de todo protocolo. Era necesario atender a esa gente que obviamente estaba entre el agua y que, sobre todo a los niños, poder darles una cobertura, digamos, con lo que respetan a la gripe, que estaban con mucho más expuestos. En el día de ayer se vacunó aproximadamente 60 personas, la mayoría niños. De aquellos que no se pudieron vacunar porque eran niños que estaban en la escuela, ya están individualizados, sabemos quiénes son, sabemos dónde viven. Así que bueno, estamos esperando que nos lleguen vacunas, nos van a llegar otra partida con 60 vacunas. El agradecimiento a la gente que estuvo presente permanentemente, todos los voluntarios que acercaron un plato de comida cuando no se podía pasar por los lugares y también a la gente de vacunación del hospital y a la gente de la cocina del hospital, porque cocinaron, llegaron a cocinar para 80 o 90 personas todos los días y llevarle también su desayuno. Así que realmente estas son cosas que hay que reconocerlas y que son muy importantes porque eso es solidaridad.